Luego que se, ahora que se conecte, que se conecten ahí en Varna. No sé si leísteis bien el último mail que os hemos pasado, bueno si os habéis conectado evidentemente lo habéis leído, pero estuvimos hablando con Diana el otro día respecto a ampliar el tiempo de desarrollo de los grupos porque para equilibrar un poco el espacio para seguir continuando con el desarrollo de contenidos, que al final es lo que hace que surjan las ideas y lo que surjan las investigaciones con la parte de desarrollo de las propias investigaciones que van a ir surgiendo a lo largo de todas las sesiones y a lo largo del año. Entonces llegamos a la conclusión que la parte de contenido, la parte de info y la parte de estrategias de investigación ecoforense son básicas, de hecho es sobre lo que pivota todo esto. Entonces vamos a intentar implementar así como un espacio nuevo, una hora nueva de 6 a 7 para hacer de 6 a 7 desarrollo, conversación y más en cuanto a proyectos mientras los, cuando los haya y de 7 a 8 y media sesiones como hasta ahora para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Y luego, que es lo que haremos luego en la segunda parte, luego vamos a hacer un grupo de Riot, si no tenéis, os instaláis la app en un momento, una serie de grupos de chats voluntarios, el que quiera se une y el que no quiera no se une, pues para las cuestiones generales de las sesiones y luego para abrir grupos especializados en función de las conversaciones por investigaciones, para que no se acumule información y al final cuando entres en el chat haya 50.000 mensajes y te hayas perdido todas las cuestiones. En plan, pues, en plan por investigaciones particulares, como lo que estuvimos hablando el último día, los ríos en Donosti, por ejemplo, o por investigaciones, por grupos de investigaciones en plan ríos y juntar un poco por las cosas que ocurran en Donosti o las cosas que vayamos haciendo en otros entornos fluviales. Y así en paralelo, pues, cosas relacionadas, si investigaciones que tengan algo que ver con las de la calidad del aire, por ejemplo, con el Lodor Lock, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si entre todos le vamos dando caña a esas dos partes, yo creo que es súper interesante porque al final todas las dudas que tengamos respecto a los proyectos se van a ir centralizando y las cosas van a ir, o sea, tenemos muchísimas más posibilidades de cumplir y de conseguir objetivos realmente interesantes, ¿no? Entonces, pues eso, el comentar esa parte, que por comentarla, además se queda grabada, que hay muchísima gente que hoy nos podéis conectar y así os lo veis. Os saludamos a todos a través del espacio-tiempo. Y eso. Entonces, sobre todo, la idea es repetirlo para que nos vayamos quedando un poco con las dinámicas básicas de los miércoles nos conectamos a las sesiones, de 6 a 7 plaza abierta para debatir, de 7 a 8, 8 y media las sesiones, todos los viernes publicamos, o sea, la sesión se publica en, no sé si lo veis aparte del mil que os mandamos, pero las publicamos en nuestro Twitter, están en el canal de YouTube y son vuestras, podéis hacer lo que queráis con ellas, compartirlas, utilizarlas, modificarlas, cortarlas por partes si lo queréis utilizar para lo que sea, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego lo de los grupos, lo de los grupos es voluntario por el tema de hay gente que le agobia el tema de los 50.000 mensajes en los chats, intentaremos controlarlos, pero bueno, realmente si es algo interesante y ahora que hay varios proyectos, pues yo creo que lo interesante es que los desarrollemos, sobre todo pensando en la parte de que Sos y yo creemos que podemos conseguir financiación para un montón de cosas y encima este año que tenemos Atabacalera y Riki Labs y Hangar como espacios aliados, pues eso es súper interesante. Entonces, eso, que no os quedéis con ninguna idea, con ninguna cosa que tengáis, por muy tonta que os pueda parecer, por muy loca que os pueda parecer, porque todo es posible. Como introducción, no sé si... Ah, eso es importante, cuando los viernes, cuando os mandamos el mail con el enlace, con el enlace de la sesión grabada, normalmente os estamos poniendo también otros enlaces de a otros proyectos o a otras pequeñas piezas documentales o documentales o proyectos relacionados con la investigación, tanto periodística ciudadana como ecoforense ciudadana, os recomendamos que les echéis un vistazo, porque son piezas, desde mi punto de vista así personal, son piezas importantísimas. Además, hay muchas cosas técnicas que yo no domino de esos proyectos ni de esos documentales, pero que no hace falta que lo dominéis todo, quedaos con las estrategias de trabajo y las estrategias de resolución de problemas para el desarrollo de los proyectos que se plantean, son increíbles. Hoy, como intro, simplemente, como os decíamos en el mail, queríamos introducir la idea de archivo y la idea de la construcción del archivo y de trabajar con papel y con archivar documentación física, documentos en papel, burocracia relacionada con los proyectos de investigación en papel, y antes de eso os quería hablar del nuevo proyecto de Forensic Architecture, que no sé si la conocéis, si os habéis quedado con algunos de los proyectos que os hemos dicho es que les echéis un vistazo, y con el nuevo proyecto que han abierto, que han empezado a hacer, además, creo que hace 10-15 días, que es brutal porque han hecho un llamamiento público, Adri, mira, esto mola para ver cómo se podría aplicar algunas cosas que hemos ido charlando así estos meses. Forensic Architecture es un colectivo inglés, que están en Londres, dependen de la Universidad de Goldsmith, que sería como la universidad complutense en el modelo europeo, y bueno, el nivel de financiación y de posibilidades que tienen está a otro nivel, pero el último proyecto que están haciendo es, o sea, quieren hacer un análisis ciudadano sobre el incendio de la Greenfield Tower, no sé si lo visteis en las noticias, la torre inglesa que se incendió hace unos meses y que era una torre, además, que había sido construida, o sea, eran unos bloques de viviendas de protección oficial inglesa, allí tienen diferentes tipos de catalogación de protección oficial en función de las necesidades y del estatus económico de las personas que optan a la protección oficial, hay clases dentro de las clases más bajas, que eso mola también, o sea, mola, quiero decir que ese concepto es bastante ya terrorífico, y esta era una de las torres para el concurso de protección oficial con menos recursos. Entonces, uno de los problemas que hubo fue, supuestamente, el material que se utilizó para impermeabilizar y para aislar la capa externa del edificio, de los pladures interiores, que es lo que ardió. Entonces, se ha montado este proyecto, como os comento siempre, bueno, os lo voy poniendo en el chat, pero no os preocupéis, porque os lo pondremos en la descripción del vídeo cuando queda en YouTube, o sea, que si no queréis no tenéis que tomar nota. Pero esto es algo que me mola mucho y por eso quería hacerlo como introducción. Hay un colectivo de personas afectadas por el incendio que no se han creído la opinión oficial y que no se han quedado en no creérselo y en quejarse, sino que han construido y han pedido a la Universidad de Goldsmith ayuda para construir un portal ciudadano para realizar una investigación forense ciudadana pública que rebata la investigación forense oficial, que eso es brutal. O sea, como ejemplo de trabajo y como ejemplo de evolucionar una plataforma social para convertirla en un espacio de investigación forense, para directamente atacar el sistema judicial y conseguir contrainteligencia desde el punto de vista de la investigación ciudadana, es como un hito dentro de... para mí, o sea, me ha impresionado muchísimo. Entonces montaron esta plataforma, que la web es bastante correcta y bastante humilde, tienen muy poquito, Greenfield Tower Ankyway, o como se pronuncia, perdonadme, han empezado a subir, han creado, lo primero que han empezado a hacer es un archivo, es interesantísimo, de todos los documentos, toda la documentación oficial que tienen todos los participantes de esta iniciativa relacionada con la torre, desde los contratos de compra de los pisos, los contratos de la adjudicación del concurso, toda la documentación previa, planos de los planos del edificio, planos de subcontratas de cuando había que hacer reformas, toda la documentación, un archivo histórico de todo lo que ha ocurrido en ese edificio y un archivo histórico a partir de que ocurre el incendio, de toda la documentación burocrática que les ha dado el gobierno o que ha aparecido, tanto de la documentación de arquitectura como documentos médicos de las personas que tuvieron que ser hospitalizadas, partes de fallecimiento, toda la documentación burocrática. Y le han pedido ayuda a Forensic Architecture para que les ayuden a generar porque una de las incoherencias visuales más potentes que ellos dicen que han encontrado es la forma en la que ardió el fuego en función de las supuestas causas oficiales. Entonces le han pedido ayuda a Forensic Architecture para ver cómo podían analizar eso. Y Forensic Architecture ha sacado una plataforma que es greenfieldmediaarchive.org os lo pongo aquí también, que es una página, es esto, es muy sencillito, en la que piden, o sea, en la que han montado una plataforma para que cualquier persona que hubiese podido tomar grabaciones o fotos del incendio la suba online para luego ellos generar un perfil en tres dimensiones en el tiempo de... Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Porque si no estaréis flipando así. Para generar un perfil en tres dimensiones del edificio y generar una animación de la evolución del incendio para, en función de todos los datos que hay archivados ya respecto a la construcción del edificio, poder analizar si el informe oficial es exacto o si hayan intentado ocultar algún tipo de defecto en la construcción o de utilización de malos materiales por ser un edificio para que se iba a destinar a... Joder, no me sale la palabra... A vivienda social, etc. Entonces, esto, claro, requiere unos recursos brutales, como os decía antes, pero la estrategia es súper interesante. La construcción del archivo con documentación histórica, la generación de una plataforma para pedir ayuda ciudadana respecto a si tienen... A las pruebas visuales. Y luego, la tercera parte, que es la construcción y el trabajo de... El trabajar con esos datos, el analizarlos y la construcción del informe forense ciudadano, ¿no? Pero, bueno, nosotros nos podríamos quedar en las dos primeras fases del desarrollo de este proyecto y podríamos iniciar parte de la tercera, ¿no? El problema es los recursos... O sea, las personas que hacen falta para analizar esos datos y los conocimientos que habrá que tener respecto a arquitectura y respecto a ingeniería de materiales, ¿no? Pero es interesantísimo. Entonces, en vez de pasaroslo... En vez de pasaroslo por el mail para que le echéis un vistazo el fin de semana así sin verlos, lo quería comentar porque, joder, me ha roto. La verdad es que lo he visto esta mañana a 25 minutos, que tampoco hay mucho que ver porque acaban de empezar, pero solo la estructura de trabajo colectiva que han utilizado, joder, es brutal. Y el cambiar el chip y empezar a trabajar ya directamente y a comunicarse como un grupo de investigación forense ciudadana... ¡Fua! Es como... Es otro nivel. El archivo es súper importante. Y la gestión del archivo también es súper importante. Entonces, no sé si simplemente como introducción al día de hoy os queríamos hablar de Wikileaks, que me imagino que lo conoceréis o lo habréis oído hablar de ellos. Hay mucho y muy poco que decir porque hay tanto que decir que no vamos a darle vueltas. Respecto a Wikileaks hay dos cosas importantes. Respecto a la construcción del archivo, que os queríamos comentar para que las tuvieseis en cuenta en el futuro. Una es la parte de la protección de la fuente. Wikileaks es realmente un medio de comunicación y una biblioteca abierta. Mola mucho cómo ellos se han definido a sí mismos. Y es un medio de comunicación y una biblioteca abierta en la que las personas que llevan la documentación, tanto la biblioteca y el archivo, como la construcción de los artículos, son anónimas. Y para ellas la protección de la fuente es principal. Entonces, eso es una de las cosas que iremos analizando y que iremos insistiendo estos días respecto a la discreción y respecto a la protección de la fuente en los proyectos de investigación y en las primeras fases... Bueno, en todas las fases de los proyectos de investigación. Las cosas que estamos planteando, que se han planteado hasta ahora, podríamos pensar que no hay ningún problema respecto a la seguridad, porque estamos planteando cosas en la Europa Blanca. Pero, por ejemplo, Jaime, que está en México, si un día quiere o luego, si quieres, nos puedes comentar en primera mano el problema real de seguridad real y la cantidad de asesinatos que hay, ya no solo de periodistas relacionados con... O sea, que trabajan para medios de comunicación, o sea, de periodistas vinculados con la política o con el narcotráfico, sino periodistas y activistas medioambientales. Entonces, es algo súper importante que tenéis que tener en cuenta. Y luego, es raro que en Galicia, en Barna, en Donosti o en Madrid nos vayan a matar por empezar a hacer una investigación sobre la contaminación de un río o sobre las contaminaciones en las minas de Monteneme o cualquier otra cosa. Pero a nosotros, por ejemplo, en Orihuela, sí que intentaron darnos un par de toques amenaza. Entonces, en la medida de lo posible, si al final la contaminación ha producido una empresa que tiene unos intereses claros y la contaminación es lo suficientemente evidente como para que, presentando un proyecto bien argumentado, se obligue a los medios, a un organismo oficial a detener esos procesos, pues podéis tener en un momento dado un problema o podéis poner en un problema a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, a otra persona que os haya facilitado información, que os haya colaborado con vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de la protección de la fuente es brutal. Otra de las cosas en Wikileaks, que son los pioneros, han sido los pioneros en esa parte, en el periodismo y en el activismo contemporáneo. Otra de las partes más interesantes es cómo está ordenado el archivo. ¿De acuerdo? En inteligencia, economía global, política internacional, corporaciones, gobiernos, guerra y ejércitos. A la hora de construir el archivo, igual que a la hora de empezar a construir la estructura básica de los proyectos, es muy importante que trabajéis y que pensemos en la definición de la estructura básica tanto del archivo como si no lo vamos a llamar en archivo, sino qué partes va a tener esa investigación que se van a articular como partes generales y que van a funcionar como hilo conductor del proyecto y como capítulos independientes que pueden ir creciendo independientemente del desarrollo global. ¿De acuerdo? Porque antes estábamos hablando, y tú Adri decías, por ejemplo, que a ti no te importa trabajar gestionando datos y trabajar en la parte del archivo y de investigar en el archivo, pero puede ocurrir, una de las cosas que puede ocurrir y ahora que ya estáis empezando a salir, empezando a pensar, empezando a hacer fotos, Joaquín, por ejemplo, el otro día del río, hay un montón de proyectos que ya están empezando, no os quedéis solo en salir, hacer fotos, conseguir información, irla guardando en una carpeta, porque si esa información no empezáis a ver cómo ordenarla y cómo va a quedar estructurada dentro de esos capítulos de la investigación, dentro de lo que serían el índice del proyecto forense ciudadano, luego el tiempo que hay que invertirle para encontrar ese orden es mayor y uno de los problemas que tenemos todas las personas que estamos aquí precisamente es la gestión de nuestro tiempo personal para venir a las sesiones, para tener nuestra vida personal, para trabajar y luego encima para el poco tiempo libre que tengamos salir a la parte de investigación en el mundo exterior, sea cual sea el caso, ¿de acuerdo? Entonces, la arquitectura básica del proyecto desde este punto de vista para mí es súper importante para evitar ese problema de gestión del tiempo y de agobio del tiempo, ¿de acuerdo? tenéis que pensar en cómo vais a catalogar lo que ahí está Dayan, lo que vais a catalogar desde el punto de vista de la investigación, ¿de acuerdo? Esa parte también, Wikileaks cuando empezó era un archivo en el que tú solo podías buscar por keywords entonces era brutal, era igual que ahora pero encontrar información o entender el proyecto en sí era muy confuso porque si no tenías si no tenías los keywords básicos no sabías por dónde empezar ahora han ordenado el archivo en estos seis en estos seis categorías y dentro de cada categoría lo han organizado en pues por ejemplo en Global en International Politics pues lo han organizado en subcategorías como el Hillary Clinton y Mail Archive entonces si haces clic en esa parte vas directamente a todos los archivos relacionados con el caso de los e-mails de Hillary Clinton así todos los demás proyectos entonces os sugiero que si empezáis a pensar en el orden previamente vais a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo luego de de gestión en nuestro caso por ejemplo en el en The Colors Mountain en el proyecto de Norihuela nosotros los tres primeros años solo estuvimos obteniendo o sea haciendo fotos y vídeos de vigilancias y de información de los espacios y en ningún momento trabajamos en cómo íbamos a articular y estructurar la web y cuando lo hicimos os puedo os puedo confesar que hubo un momento en el que estuvimos a punto de abandonar el proyecto o sea tenemos varios teras de fotos y de vídeos y ahora ya ordenados y cuando enchufamos el primer disco duro y lo vimos todo sin orden primero empezamos a volcar ideas y casi nos matamos entre nosotros por una cuestión de estrés de agobio y de y de trabajo de equipo porque era tanto que era brutal y luego era tanto en cuestión de tamaño y y era todo por amor al arte que claro pensamos lo dejamos porque es imposible encontrarle un encontrarle un orden ¿de acuerdo? entonces eso respecto simplemente a Wikileaks os recomiendo ya hablamos de la red Thor os recomiendo que si os mola y yo a veces me meto en Wikileaks y pongo Spain y la verdad es que hay hay bastante manteca os recomiendo que si os queréis meter a pues a jugar a ver a leer como a cualquier otro periódico os conectéis desde la red Thor ¿de acuerdo? simplemente pues abréis el navegador Thor y pongáis Wikileaks punto RG allí simplemente porque es una web que tiene un traqueo bastante importante de todos los servicios de seguridad mundiales de hecho si queréis ahora no lo sé pero Wikileaks tiene dos versiones la versión web normal Wikileaks punto RG que os podéis conectar desde cualquier navegador inclusive el Thor y el dominio punto Onion en el que hay más información que en el punto RG ¿de acuerdo? como curiosidad para volver a la parte para seguir con la parte del archivo ¿de acuerdo? la web de Colors Mountain como os dijimos al principio si os queréis ver la web entera estáis más que invitadísimas y si queréis consultar cualquier cosa no os digo nada solo tenéis que escribir para que lo veamos pero pensamos que en vez de hacer dos o tres monográficos sobre qué es lo que habíamos hecho como estructura pensamos en mejor dilatar en el tiempo las por dilatar o sea explicarlo por series también para que en función fuésemos avanzando con las sesiones para que no mezclar herramientas y para y para que os fuese más útil sobre todo como referencia para pues para incluso intentar imitarlo como forma de orden ¿no? entonces como ya os comenté en un principio nosotros como teníamos copiamos esa estructura de archivo y como teníamos varios frentes abiertos en la investigación del vertedero como espacio en el que ocurrían cosas pues en vez de ordenarlo como en el orden de Wikileaks utilizamos colores para jugar con el concepto utilizamos Red Mountain el rojo como como ser como el archivo de información relacionada con vigilancias y con y con y con la utilización de estrategias de vigilancia policial ciudadana si es que se puede decir ese concepto el verde lo utilizamos como referencia para investigaciones relacionadas con la flora y con la fauna el amarillo para investigaciones relacionadas con con procesos de contaminación NBQ nuclear biológica o química y el archivo lo utilizamos para la construcción o sea para el azul perdón lo utilizamos para la construcción de nuestro archivo de documentación en papel y de documentos en papel físicos ¿de acuerdo? Pensábamos y es y al final hemos hablado estos días de la de que podemos hacer empezar a hacer los proyectos por varias razones una porque nos apetezca y punto final tú vives en tu pueblo en tu ciudad y te importa tu pueblo tu ciudad y el medio ambiente de ese espacio y está ocurriendo algo que no te gusta si empiezas a investigarlo y a hacer tu propia investigación ecoforese ciudadana otra porque queramos detener ese proceso y llevarlo a un juzgado y esa sería la última en cuyo caso pues hace falta un trabajo mayor y otra porque quieres que pare ese proceso de contaminación pero tampoco quieres llegar a un juzgado lo que te interesa es desarrollar un proyecto de concienciación y movilización desde nuestra experiencia no hay nada que movilice más que un documento oficial incluso que una imagen en la que estás viendo que se comete el delito es decir es más fácil convencer a una persona de que el río X se está contaminando con un documento burocrático que no es capaz de entender mejor que con una fotografía en la que se ve que se está contaminando ese espacio la fe en la burocracia es algo como bastante increíble además precisamente cuando la burocracia también es como el arma así estatal más potente que hay para hundir a la sociedad y para esclavizar nos colectiva e independientemente entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en Orihuela y cuando ya cuando ya desarrollamos una relación pues muy potente y muy fuerte con los colectivos que estaban con los colectivos sociales que estaban trabajando allí y que estaban denunciando ese caso y tardamos años y esto lo digo también para que tengáis en cuenta que no hace falta tener prisas y que no hay que tener prisas que para desarrollar un proyecto un proyecto forense ciudadano para trabajar igual que trabaja un instituto forense de la policía o la guardia civil nosotros como ciudadanos necesitamos muchísimo más tiempo cuando ya habíamos establecido es una relación importante además con grandes amigos y amigas que mucho se ven las clases online así que os saludo desde aquí empezamos a recibir al principio y por casualidad y en comentarios y en conversaciones sencillas oye no se interesaría mira nos ha llegado nosotros tenemos estos papeles o tenemos esta documentación de la de la comunidad en la que o del ayuntamiento de Orihuela en la que nos dice esto ¿qué os parece? y empezamos a ver aquí en Blue Mountain tenéis varios de los cientos de documentos que tenemos lo voy a enseñar simplemente os voy a enseñar simplemente el archivo para que para que veáis y para que sepáis cómo cómo funciona pero cuando cuando nos empezaron a dar estos documentos empezamos a pensar que 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 era súper interesante un lado por un lado por la posibilidad de que en ese momento a nosotros no nos sirviesen de nada pero para la construcción de ese archivo previo de información por eso os comentaba que me ha parecido brutal que en el en el proyecto del edificio de Inglaterra han empezado a construir el archivo histórico previo al desastre toda la información burocrática que tengamos planos mapas etcétera la necesitamos no porque la necesitemos ahora sino porque puede ser que la necesitemos y al final esa información es poder y y bueno pues empezamos a guardar toda esa documentación y y luego en un momento dado cuando empezamos a trabajar en la visibilización del proyecto y la concienciación de lo que estaba ocurriendo pues empezamos a empezamos a utilizarla con la estrategia además ya no sólo de la protección de la fuente que nos había dado esa documentación sino con la propia protección de de la información del de las personas que estaban cometiendo los delitos ¿no? con la idea de de no lo vamos a utilizar para amenazarte o para o para utilizarlo como un como una denuncia pública porque si esto es un documento oficial ya está dentro del sistema del estado ¿no? aquí hay un sello en el que en el que o sea de la convandancia de la guardia civil de Alicante con el sello de la bandera del país supuestamente esto ya o sea el sistema ya sabe que esto está pasando o por lo menos parte del sistema que debería estar haciendo algo entonces empezamos a empezamos a exponerlo y empezamos a hacerlo público y a exponerlo igual que las fotografías o sea igual que las imágenes con el mismo poder y descubrimos que no con el mismo sino que tenía más entonces empezamos a censurarlo como veis toda la documentación del archivo todos los nombres fechas hay algunas cosas que se me o sea que se nos han pasado pero pero trabajamos con censurar toda la información que fuese que fuese susceptible de ser utilizada para reconocer a cualquiera las personas que aparecen en los documentos y que luego que esa documentación encima por el hecho de exhibirla no pudiesen atacarnos a nosotros legalmente por estar yo que sé por cualquier tipo de causa ¿no? aun cuando todo ha sido o sea todo ha estado todo ha estado supervisado por un abogado nuestra confianza y toda esta documentación supuestamente debería ser pública ¿no? pero bueno en el archivo como podéis ver fijaos incluso hay imágenes en las propias denuncias de la Guardia Civil en las que la propia Guardia Civil tiene imágenes en las que se ve cómo se están cometiendo los delitos ¿no? es como eso es lo increíble del poder del documento burocrático es un documento en el que la propia en el que la comandancia de la Guardia Civil dice que no se está cometiendo un delito y en el propio o sea en la propia documentación adjunta de la información hay pruebas visuales de la comisión de ese delito es brutal os recomiendo no he podido no he podido reproducirlo pero os pondré os lo pondré en el en el os pondré toda la información del investigador de René Ritwai que es un investigador político policial holandés y Holanda es uno de los pocos países en el mundo en que la investigación forense burocrática ciudadana está reconocida como con derecho a acceso al sistema judicial es decir en el sistema judicial holandés nosotros podríamos abrir una investigación y trabajar con pruebas burocráticas oficiales con papel o sea con documentos que hayan pasado por el sistema por el sistema del estado y porque Holanda supuestamente es uno de los pocos países en el mundo en el que no se puede establecer el secreto de sumario ni el ni la documentación secreta dentro de dentro de dentro de los archivos oficiales por lo que toda la documentación policial militar de inteligencia etcétera etcétera tiene que ser accesible por la ley de Arus además que supuestamente es aplicable a toda Europa a toda la zona euro toda la información tiene que ser accesible pero y René trabaja con este concepto que es que claro como Holanda tiene que hacer accesible toda la información del sistema cuando tú pides cualquier tipo de información burocrática lo que te envían lo que te envían a casa es esto es brutal y es la censura cuando se procede al archivo de la información se archiva analógicamente es decir si hay pruebas la prueba forense básica que es el papel se censura con rotulador negro o con o con o con rollos de tinta negra para archivar documentación que ya está censurada y que una vez y que si se vuelve a revisar ya no se va a poder tener acceso a ella entonces como investigador es brutal además trabaja llevando las investigaciones políticas y todos los casos que investiga los mete en el museo que es brutal como como utiliza o sea como o sea como trabaja y como y como lleva la política al museo para convertirla en didáctica y y como expone el papel al final como como cuadro o como obra de arte en la que en la que han intervenido o sea en la que hay un nivel de intervención política brutal es increíble esa parte entonces utilizamos esa misma estrategia también para trabajar con la parte de utilizar lo negro utilizar esa censura negra desde el punto de vista de del del ¿cómo le digo? o sea ¿cómo le digo? de del poder de la información del forense ciudadano es decir la policía tiene el factor del poder desde el punto de vista de que cuando ellos quieran te pueden detener entonces ese es el arma conceptual básica que tienen dentro del sistema el poder que podemos tener para la utilización de la documentación desde el punto de vista activista ecoforense ciudadano es utilizar esta censura del sistema para generar un espacio de presión hacia las empresas o hacia los organismos contaminantes desde el punto de vista de nosotros tenemos esta prueba y la estamos censurando no para que la gente no sepa tu nombre sino para darte una oportunidad respecto a que cambies la forma en la que estás actuando antes de seguir trabajando con este bloque de información y de documentación y plantear una denuncia oficial ¿de acuerdo? entonces nosotros trabajamos con ese concepto en la articulación del archivo y de las series que metimos en el archivo metimos 13 o sea tenemos casi o sea tenemos cientos para subir pero bueno dejamos estas 13 para trabajar con la idea de que supuestamente este vertedero nadie supuestamente nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo y supuestamente nadie sabía los delitos que se estaban cometiendo entonces nosotros comenzamos o sea hicimos un archivo de cromos o sea como un archivo como un álbum de cromos de los que hacíamos cuando éramos peques en los que demostrábamos que como en imágenes como esta en el que bueno la comandancia de la guardia civil de Alicante sabe que que esto está así ¿de acuerdo? siguiente serie del archivo otra vez la comandancia de la guardia civil de Alicante pero el equipo del SEPRONA o sea que ya había especialistas en medio ambiente que han estado en este espacio en el que podéis ver con las series anteriores lo que está ocurriendo pero que ellos a simple vista lo que lo que estaban viendo no les parecía la comisión de un delito resulta que la administración de justicia en la audiencia provincial de Murcia también tiene acumuladas cientos cientos de denuncias que no se sabe por qué están detenidas y no han estado investigadas o sea que no es algo que tampoco no puedan saber resulta no sólo eso sino que hay varias aseguradoras esto es un recibo de un seguro médico no voy a decir la aseguradora para mantener el orden pero hay varias aseguradoras privadas que cuando personas del pueblo que tenían su seguro privado han ido a hacerse unos análisis por un cáncer o por una enfermedad grave y han puesto y han puesto su domicilio actual resulta que las aseguradoras les han expulsado del seguro público o sea del seguro privado porque sin darle razón y la razón es que no van a asegurar a personas que vivan en esos espacios porque saben que se están muriendo por las causas de la contaminación pero bueno resulta que el nivel de nadie sabe lo que está pasando llega al nivel de que las propias aseguradoras no te aseguran si vives en este espacio pero no solo eso sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación está metido dentro del ajo por un montón de cosas que bueno otro día ya os iremos comentando entonces nosotros trabajamos con esa idea ¿veis? para aumentar ese impacto respecto la administración de justicia de otra comunidad autónoma también sabe lo que está pasando en Cieza a 6 a 7 pasó así rápido la Generalitat Valenciana tiene documentación oficial y sabe que se está ocultando pero no solo eso sino que el Congreso de los Diputados está bloqueando preguntas respecto a lo que está ocurriendo en este vertedero todos los grupos que es como joder vaya parece que se han puesto de acuerdo en algo entonces bueno esto era pues el Congreso de los Diputados estos son mapas y documentación del del Instituto Topográfico Militar y son no sé cómo se dice son correcciones que se hicieron o sea que se ha mandado a los técnicos y a los topógrafos del Instituto Cartográfico Militar o como se diga para hacer correcciones sobre el terreno después de que se empezasen a llegarse denuncias o sea que no solo no se ha hecho nada sino que el sistema ha mandado a topógrafos y al ejército a investigar qué es lo que estaba pasando y a generar mapas nuevos respecto a cómo se estaba modificando el terreno ¿de acuerdo? o sea estaban diciendo que no estaba pasando nada y estaban mandando a topógrafos para actualizar los mapas porque se estaba modificando la forma de los mapas por la modificación del terreno que se estaba llevando a cabo por los procesos de contaminación que es como hombre algo está pasando cuando estáis cambiando los si están pasando incluso los mapas tenemos por ejemplo el precio el precio al que la empresa del vertedero cobraba a otras empresas por enterrar por enterrar de forma ilegal por contenedores por enterrar de forma ilegal la basura ¿de acuerdo? o sea no solo lo ocultaban sino que la empresa tenía su propia o sea su propio excel con precios que le daban a los conductores de los camiones y que circulaba por todo el pueblo para que tú supieses cuando te cobraban por tonelada o por contenedor para enterrarla de forma ilegal una noche en cualquier espacio tenemos por ejemplo y esto Diana si estás ahí es súper interesante esto es lo que hacía referencia Sose cuando hablamos del odor lock hace dos sesiones nosotros empezamos a trabajar con un archivo en papel con la documentación de los camiones la guardia civil decía que allí no entraba nadie por la puerta y que entonces no podían estar enterrando en las instalaciones del vertedero y se hicieron una serie de guardias se montó un puesto con unas sombrillas en la entrada del vertedero y se articularon una serie de guardias 24 horas al día durante una semana y todos los vecinos que estaban haciendo las guardias iban apuntando la matrícula del camión la empresa del camión la procedencia del camión en función de lo que les decían los conductores o de que seguían los camiones y esto no debería de haberlo dicho porque eso tampoco es legal seguir un vehículo en movimiento desde un espacio voluntariamente no es legal porque se considera acoso la hora de entrada del camión la hora de salida ¿de acuerdo? con esta información no se hizo nada más que esto archivarla fotografiarla y utilizarla como y utilizarla como evidencia de concienciación porque no tiene ningún poder forense pero bueno ante la suma de papeles podéis ver que joder la información la evidencia es brutal 12 a ver que ahora no vaya ensayos muestras de análisis químicos de las calidades del agua y de las calidades de la tierra de las que se ve los niveles de contaminación que hay y que y que esto eran análisis que supuestamente había había encargado la comunidad valenciana y había encargado el ayuntamiento y que se les supuestamente se les entregaban a los a las cooperativas y a los colectivos sociales que las habían pedido pero a ellos se les entregaba unos análisis y los que se decía que estaba bien y y los análisis reales se les ocultaban lo que pasa que la empresa de la empresa que realizaba los análisis pues colaboraba activamente con los colectivos sociales y teníamos acceso a esta información 12 y y 13 bueno informes incluso del departamento de medicina nuclear de de hospitales públicos ¿de acuerdo? Entonces pensar en que nosotros para una charla de concienciación toda esta documentación la ordenamos o sea estaba ordenada en función de los no es que decía o sea en función del del informe oficial que decía que ahí no estaba ocurriendo nada por que si no habría denuncias en la guardia civil si no esto habría llegado a la generalita valenciana si no algún médico tendría alguna denuncia de esto si no habría algún análisis oficial si no habría alguna modificación en los mapas oficiales etcétera etcétera y cuando lo ordenamos en un todos los papeles uno detrás de otro hostia conseguimos un informe forense oficial que ni siquiera hay que ni siquiera hay que hay que demostrarlo con un peritaje una vez teníamos acceso a toda esta información y estuvo y y estaba ordenada se puso sobre la mesa se puso sobre la mesa de las personas que podían hacer algo y y los colectivos de los colectivos de allí decidieron por votación que que había una denuncia ya abierta en el tribunal europeo que con la que se iba a continuar pero que no iban a continuar abriendo denuncias si la empresa y la generalitat tomaban medidas reales sobre el terreno con toda esta información como como bloque o sea como arma de poder respecto a la respecto a la información convertida en en arma pero para el lado social y se consiguió entonces hay incluso notas de amenazas hay un montón de cosas y entonces hasta ahí la parte del del archivo de la documentación con esto lo que os queremos invitar es a que lo tengáis en cuenta por lo menos como herramienta porque es brutal conseguir documentación que 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 muchas veces tenemos en las manos y que desechamos porque pensamos que no es importante porque es más importante la foto de lo que sea o la medición con el sensor tal cual de la calidad del aire en ese momento pero que toda la información archiva que podamos encontrar es importantísimo mucha de esta mucha de la información que tenemos nos la dieron de forma anónima a través de segundas o terceras personas mucha de esta información que estáis viendo y otra mucha era completamente accesible incluso por propia desidia de los funcionarios del sistema no había sido ni función ni censurada ¿de acuerdo? entonces pensarlo como como recurso y tenerlo en cuenta como como recurso porque porque es brutal que pensáis que os parece que estabais pensando que cosas os ocurren tenéis alguna pregunta alguna duda algo Adri ¿cómo conseguimos información o sea documentos de las de las empresas de Monteneme pues mira en estos momentos hemos solicitado un un documento de los expedientes a través de medios oficiales de las explotaciones anteriores que ha habido estamos en espera de que nos lo manden y lo que me pregunto aquí es únicamente si estos documentos son públicos ¿no? la mayoría bueno ahí hay de todo pero los que son públicos en teoría tú puedes publicarlos ¿no? claro el problema es bueno decidís no publicarlos hay muchas cosas que decidimos no publicar porque porque eso es otra cosa que tenéis que tener siempre en cuenta y es que una cosa o sea una cosa es que no sea ilegal o sea una cosa es que lo que estás haciendo no sea ilegal y otra cosa es que no podemos permitirnos los dos mil pavos que cuesta demostrar con un procurador y un abogado que lo que estás haciendo no es ilegal ¿sabes? que si nos ponen una denuncia aunque no tengan razón una cosa es pagar las costas del juicio pero otra cosa es que de dos mil en dos mil es inasequible entonces por una cuestión de prudencia es lo que te digo al final esto como objeto si cumple el objetivo de que lo pones en una mesa de la persona que puede generar algún cambio y le das la opción de hacer las cosas bien en vez de hacerlas mal y que sea consciente de que tienes toda la información referente a a lo que está ocurriendo pues se pueden cambiar luego hay otras cosas por ejemplo en esta parte nosotros es en la parte en la que realmente tuvimos miedo real y no por una amenaza física sino porque dijimos vaya esto es bastante tocho 34 años paciente con linfoma de Hodgkin ¿vale? el nivel de cáncer que hay en los dos pueblos que hay alrededor del vertedero que están a 3 y 5 kilómetros de distancia es brutal linfoma de Hodgkin y cánceres de colon en varones cáncer de mama en mujeres y de pulmón y enfermedades respiratorias en menores y en mayores de 65 años es uno de los más altos que hay en Europa pero a través precisamente cruzando información con informes médicos que fuimos consiguiendo nos dimos cuenta que para que esto la Unión Europea tiene un medio de seguridad para ver que los cánceres no suben por zonas y para estudiar por qué están subiendo porque el cáncer está relacionado con la contaminación ambiental respecto a todo el medio físico una de las herramientas que utiliza el gobierno español es que derivan los tratamientos externos a otras comunidades autónomas es decir a enfermos enfermas de cáncer de Murcia y sobre todo de de estos pueblos evidentemente que son pedanías además supuestamente pues te tendría que tocar en el hospital provincial más cercano a Murcia o en Alicante o en la comunidad valenciana o incluso te pueden derivar a Andalucía la provincia más cercana que haya por una cuestión de espacio o de plazas pero lo que están haciendo es derivarles a comunidades autónomas o sea extremadamente lejanas en el mapa Galicia País Vasco y Cataluña sobre todo o sea lo que es lo que más lejos está en el mapa que no sean las islas para que no para que la duda razonable no sea mayor y se los deriva ahí cuando la duda razonable es vale entiendo que no haya espacio en tu hospital pero desde Alicante hasta Galicia o hasta Bilbao hay un montón de hospitales en otras comunidades autónomas que según públicamente están los datos tienen espacio ¿por qué no se les deriva a estos hospitales? para derivar esa carga de enfermos y que en las estadísticas oficiales de enfermedades por cáncer no no se disparen en el propio sistema de seguridad que tiene la Unión Europea entonces en este punto fue cuando o sea paramos por ejemplo detuvimos o sea dejamos de investigar y empezamos a trabajar en el archivo y ya teníamos la beca y había que que hacer o sea empezamos a hacer el documental etcétera pero simplemente con cruzar información y en estos casos son informes médicos de personas que nos han dado voluntariamente que aquí estamos los datos que estamos protegiendo son los de las enfermas que todos nos han dado los datos voluntariamente y que y que están trabajando ahora precisamente en ver qué hacemos con eso ¿no? en que hostia el sistema de seguridad social y de sanidad pública está encubriendo o sea está encubriendo algo que le está costando la vida a un montón de personas entonces claro la prudencia también es base en o sea es la clave también en la arquitectura de la investigación o sea en la parte de la investigación ¿no? o sea el cómo trabajar los datos y el cómo publicar los datos una cosa es que sea legal y ilegal y otra cosa es que hay que ser prudente respecto a cómo lo haces por una cuestión de seguridad hacia ti y por una cuestión de seguridad hacia terceras personas y y si no tenéis más ninguna duda pregunta respecto a la gestión del a la construcción del del archivo una vez visto esto pues como te comentaba como te comentaba Diana el otro día cuando hablábamos sobre el odor lock quizá no hay que llevarlo todo a una app ni tenemos los recursos para llevarlo pero pero nosotros por ejemplo todas estas cosas que voy comentando ahora las comento para que veáis que nos sirvieron para abrir nuevas nuevas líneas de investigación o para ser conscientes de ciertos puntos dentro de la investigación que no sabíamos y es y al cruzar al final la información en papel pues se queda simplemente pues para saber que esto está pasando y en un momento dado pues decidiremos si se investiga o no se investiga con el odor lock pues si tomáis notas de los olores en cierta zona pues puede ser que resulte que que no está ocurriendo lo que estabais pensando que está ocurriendo o puede ser que esté ocurriendo otra cosa distinta simplemente para saber eso ya es importante no tiene que ser una herramienta para terceras personas o que tenga algún tipo o que pueda ser una herramienta interactiva para que todo el mundo pueda subir esta información eso ya queda dentro de de la decisión de cada una y de lo que queréis llegar Sose ¿nos oyes? Sose qué fuerte que esté conectado online y tenga que llamarle por teléfono para que para que para que se conecte entonces por eso ahora la parte del rayo como os decía antes hemos pensado en utilizar una plataforma para ¿estás ya o qué? ¿no te oigo? ahora disculpad que estábamos nos acabamos de conocer y estábamos aquí en conversación estábamos hemos visto la parte de archivo gestión de información protección de la fuente y y precisamente como os he comentado al principio para crear una herramienta que nos permita estar en contacto y que nos durante toda la semana que no sea el mail que que aparte de ser el mail como algo más serio es un rollazo estar leyendo el mail todo el rato hemos pensado en crear pues grupos de trabajo en chat tanto para la información general de los grupos y de las sesiones como para la gestión de la información en función de los proyectos y de los niveles de I más D de cada uno de los proyectos entonces lo primero que pensamos fue Whatsapp Telegram pero pensamos precisamente por esa parte de mantener el anonimato lo máximo posible y para trabajar el concepto del software y del hardware libre y del pensamiento libre oculto hemos decidido que la herramienta que cumple la mayor cantidad de inputs positivos respecto a privacidad y a gestión de la información y que es más fácil utilizar es Riot que realmente o sea que es un os podéis descargar la app tanto en en el Apple Store como en el Play Store está para para Android y para y para joder y para iPhone y es muy sencillita no tenéis que daros de alta con con nada ni vincularlo a ninguna otra cuenta que tengáis de mail o ninguna otra cuenta de ninguna otra historia tiene una interfaz la aplicación muy sencillita muy bonita o sea que es que está muy desarrollada es muy fácil de utilizar y y y es es anónima entonces pues bueno ahora de hecho joder que desastre perdonad vamos a usar el Riot y un poquito ya más adelante empezaremos a usar la famosa paloma mensajera pero bueno al momento eso la tenéis en FDroid en Google Play en Apple Store tiene una versión de escritorio y una versión de browser y está en inglés francés chino brasileiro eh Dutchland español y ruso entonces mejor conocéis la una aplicación que se llama que se usa mucho en trabajo de equipo que se llama Slack no sé si la conocéis alguien permite crear grupos que dices bueno es lo mismo que Whatsapp o que Telegram que también permite crear grupos pero bueno son aplicaciones que esta aplicación es una aplicación que trabaja con un protocolo de comunicación que se llama Matrix y que está pensado para para el Internet of Things lo que aquí nosotros vamos a utilizar como un chat fundamentalmente el protocolo de comunicación que corre detrás está pensado para pues para comunicar redes para comunicar aparatos domésticos para comunicar sensores de acuerdos entonces está orientado a a superar la barrera que hay en las comunicaciones de chat con las aplicaciones que utilizamos habitualmente las principales dos Telegram y Whatsapp y es que no te puedes hablar con alguien de Telegram si utilizas Whatsapp y no te puedes hablar con alguien de Whatsapp si utilizas Telegram ahí lo que importa es o sea ahí hay un protocolo cerrado que funciona a través de dos aplicaciones iguales que hagan el mismo protocolo en Matrix el protocolo Matrix lo que están tratando de hacer es que esto desaparezca a través de generar puentes entre protocolos de comunicación entonces ahora mismo no sé si también conocéis debería y si no porque a día de hoy no sé si conocéis el IRC el Internet Relay Chat que es el chat que ha utilizado la comunidad hacker del principio de los chats IRC y Matrix se hablan entre ellos Matrix se habla también con Slack Matrix también se habla con otro servicio que se llama Heater de chat y también se habla pero no está en los repositorios oficiales ya no lo vais a ver aquí no lo podríamos hacer ahora con un solo clic con Telegram nuestra idea es que hacer una sala de trabajo en Riot y que también se pueda uno conectar con Telegram pero esto será en un futuro pero Riot permite o sea Matrix permite este tipo de integración pues eso que al final he alucinado un poco con lo de Slack porque Slack se utiliza mucho en entornos de empresa para el trabajo para el trabajo interno y claro esto permite que no necesites que tu cliente se ponga X o Z programa para comunicarse contigo sino que pues a través de un puente que lo instalas tú en tu sala pues ya te puedes hablar tú con Matrix anónimo cifrado y seguro con alguien que esté usando Slack que es de código cerrado y después de código cerrado bueno es muy sencillo os hemos mandado un y si no aquí en la página os podéis registrar no sé si os habéis creado cuenta si os parece lo que podemos hacer es que os la creáis y nos la mandáis al correo del INVEC y desde el INVEC os invitamos a la sala si os parece no sé cómo lo veis estáis todos muteados si lo tenéis ahora en el móvil podemos hacerlo ahora si si queréis lo hacemos ya digo que nos los mandéis digo que nos los mandéis al correo único y exclusivamente para no andar tirándolos por aquí que queda grabado y todo esto si os dais podéis decir por aquí pero ok no había caído y todo el día es una cuenta nos la mandáis llevo una hora hablando sobre la discreción y no he caído en eso ya sabes un clásico sí si os parece ¿no? si os parece bien sí perfecto nos lo mandáis y yo después porque no lo voy a hacer ahora que tengo que andar haciendo logueos si se me queda esto bloqueado seguro este que es un pario es perdón el segundo porque a lo mejor estoy ya logueado y estoy hablando de más sí no ya os puedo invitar ya os puedo invitar a la sala estoy aquí ah perfecto perdón sí sí me mandáis a mandáis al INVEC o lo mandáis por aquí directamente a mí en el chat podéis en el chat del GoToMeeting a quien podéis elegir a quien le mandáis el mensaje sí 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 si lo mandáis a todos o lo mandáis solo a mí me lo mandáis a mí yo los voy recopilando y os invito a todas si quieres lo hacemos o sea lo hacemos lo hacemos en privado porque en IRIQ y LAS van a cerrar en 6 minutos en 6 minutos correcto pues mira lo mandáis al correo lo mandáis al correo del INVEC de acuerdo INVEC arroba tutanota.com importante 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 haremos haremos un grupo general de los GAIMEC para cuestiones generales y abriremos el grupo general de tonterías e infartos cerebrales para no saturar la información en el resto de los grupos de acuerdo que creo que es algo importante porque a mucha gente le tira para atrás el utilizarlo precisamente que de repente se entra tanta información que si te pierdes algo al final pierdes el hilo y creemos que es importante que utilicemos o sea que utilicemos los grupos como recurso y que los utilicemos en la medida en la que podamos durante toda la semana entonces vamos a intentar encontrar un equilibrio entre todas las que estamos en los GAIMEC los que estamos hoy online y todas las personas que se lo ven luego el vídeo en diferido para para que no resten sino para que sumen y para que sea una herramienta real que nos ayude a Alimas de forma constructiva ¿de acuerdo? que con los grupos de los chats siempre hay ahí líos oigan ¿qué es lo que debo de hacer para mandarles para entrar a la sala? ya abrí la cuenta en Riot pero no sé qué tengo pues mándanos o sea mándanos el por aquí por el chat en privado a mí o si no mándaselo por mail a Sose ¿qué debo de mandar? ¿el nombre nada más? el nick sí si os hacéis vuestro poneros vuestro nickname no os pongáis Arturo Rodríguez Castillo porque si no no es anónimo lo mandáis por mail y lo de siempre que lo del anonimismo o sea si os ponéis lo que os dé un poco la gana también que aquí aquí ya hay una cosa muy distinta respecto al resto y es que esto no va ligado a ningún correo y que podéis haceros una cuenta hoy y el mes que viene haceros una distinta y decirnos oye mira me cambié el nick de hecho es un ejercicio interesante este de dejar de usar el nick o sea ¿por qué no usar varios nicks? ¿por qué no usar varios correos electrónicos? esta lógica de usar uno que es el nuestro y el que lo tiene todo es tan válida como cualquier otra como la de tener varios bueno que no está ligada a vuestro teléfono ya es una cosa bastante importante si la estáis haciendo desde vuestra computadora desde vuestra IP con un navegador normal sin Tor y tal no va a ser anónimo estáis muy dateados pero va a ser va a ser privado eso sí entonces ahí tenemos ya un nick muy bien vale Jaime ahí te invito perdonad porque nos hemos saltado toda la clase no culpa tuya no aquí había conversación aquí había conversación tenemos fichaje en realidad eso es lo que ha pasado entonces nos hemos enganchado Manuel hola Manuel que tal placer hola hola digo porque no sé si queréis que lo dejemos aquí si lo dejamos aquí abrochando que que tabacalera cierra y y nos y nos vemos en el Riot estos días sí sí tiene video llamadas tiene llamadas tiene el Jitsi que es la otra herramienta que utilizamos para video que no es esta que es libre que es muy sencilla de usar gratis está integrada como una aplicación interna del Riot es una herramienta súper potente tiene microondas raspador de espalda de todo tenéis en la parte de arriba del chat aquí un enlace no sé si sigue ahí Arturito puedes comprobarlo porque yo como entré después no está hay una carpeta de un on cloud en el que nosotros vamos a ir subiendo materiales ya hay manuales de manual de mapeo con globo hay documentación sobre espectrometría con herramientas do it yourself y ahí vamos a ir subiendo las cosas también del Mindtest para que tengáis para que vayamos concentrando ahí en un lugar de fácil acceso los materiales y si alguien quiere subir algo que me lo diga me escribe al correo y os envío un enlace editable para no andarla liando en realidad es que ahora no puedo conseguirlo estoy desbloqueado pero bueno que ahí vamos a ir subiendo subiendo pues cosas interesantes para el curso ok ok pues nos vemos la semana que viene en persona y online besitos a todos los que estáis viendo el vídeo a través del espacio tiempo en casa y el viernes os mandaremos la sesión y estamos en contacto con el rayo así que nos vemos la semana que viene vale bye besitos acordarse de mandarlo acordarse de mandarlo os daremos la chapa por mail os daremos la chapa ahí por mail venga un besito hasta luego no 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 así